el capítulo valle del cauca les da la más cordial bienvenida a la estancia virtual en su 25 aniversario del programa del fin las siguientes son las universidades e instituciones de educación superior que pertenecen al capítulo valle y que aunaron esfuerzos para que su estancia virtual sea una experiencia enriquecedora y con un fuerte componente académico investigativo e intercultural universidad del valle cotecnova universidad san buenaventura corporación universitaria centro superior unicuces universidad javeriana universidad autónoma de occidente universidad cooperativa de colombia unicatólica escuela nacional del deporte policía nacional bienvenidos al valle del cauca superficie 22 mil 195 kilómetros cuadrados altitud media mil 561 metros sobre el nivel del mar distribución de pisos térmicos cálidos entre 100 y mil metros sobre el nivel del mar 47.8 por ciento templado entre mil y dos mil metros sobre el nivel del mar 33 puntos 6 por ciento páramo 3000 y más metros sobre el nivel del mar 4.9 por ciento el valle del cauca tiene tres regiones lana valle físico zona montañosa y zona costera cuenta con una población de 4,8 26 millones de habitantes a 2019 el gentilicio es valle caucano o bayuno y está ubicado en las regiones andina y del pacífico limitando al norte con chocó y risaralda al este con quindío y tolima al sur con cauca y al oeste con chocó y el océano pacífico tiene 42 municipios bienvenidos a continuación los signos primero himno a méxico primero a la ciudad de 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 ¡Gracias! 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 A continuación, el himno a Colombia. ¡Gracias! 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 A continuación, el himno al Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 A continuación, las palabras de bienvenida de las instituciones de educación superior, Cáptalo Valle. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El Centro Superior Omicuses de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, le da la bienvenida a la estancia virtual de verano 2020. Esperamos que todos estos lazos de fortalecer la cultura investigativa se unan en esa hermandad del capítulo Perú, México y Colombia. Bienvenidos. Los esperamos. Gracias. 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 La corporación universitaria, centro superior homicuces de Santiago de Cala. calle del Cauca, Colombia, me da la bienvenida a la estancia virtual de verano veinte veinte. Esperamos que todos estos lazos y de fortalecer la cultura en México se unan en esa hermandad del capítulo Perú, México y Colombia. Bienvenidos. A nuestra ciudad de Calde, conocida como la sucursal del cielo y en especial a nuestra Universidad de San Maraventura. Los estudiantes vallocaucanos. Gracias por ver el video. Esperamos que estas siete semanas de formación investigativa, de encuentros de investigación, sean lo más agradables posible para cada uno de los miembros y le damos la cordial bienvenida a los integrantes de México, Costa Rica, Perú y a los que nos van a acompañar desde Colombia en el Valle del Cauta. Desde el norte del Valle del Cauta, Cartago, la corporación les augura éxitos a todos y cada uno de ustedes. Hola, queridos amigos mexicanos, colombianos, profesores, 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 profesores. Donde hemos acogido maravillosamente y con mucha alegría a nuestros visitantes mexicanos y de otros países. Siempre nos esperamos con los brazos abiertos. Les deseamos los mayores éxitos en este nuevo evento. Saludos, queridos amigos. Quiero enviarles un saludo de bienvenida a la ciudad de Cali y a nuestra institución, la Fundación Universitaria Católica Lumen Jensen, a todos los participantes en el programa del PIM, un programa que busca hacer intercambio en asuntos de investigación. Es muy grande, recibidos en el programa del PIM. La institución de investigación, nueva dinámica, y la Universidad de Cali 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 y la Universidad de Cali. A continuación, el plan de trabajo, estancia virtual, capítulo Valle. Bienvenida al vigente quinto verano del programa del team. Bueno, yo quiero hacer una intervención. Muchísimas gracias. Y es para invitar a todos nuestros delfines que visitan nuestra región, con nuestro país Colombia, el Valle del Cauca, a que por favor estén muy pendientes de lo que es nuestra agenda, esa agenda que se creó para ustedes, para fortalecer las competencias y estrechar los lazos entre todas las instituciones de educación superior del Valle del Cauca. Tenemos entonces, como lo estamos haciendo el día de hoy, la bienvenida al vigésimo quinto verano del programa del team, una estancia virtual de investigación, donde pretendemos también desarrollar competencias profesionales idóneas. Y allí hemos construido para ustedes, desde nuestro corazón, con toda la intención de que podamos unir esos países Colombia y México, para que ustedes se lleven la mejor impresión de lo que es nuestro país Colombia y nuestra región, el Valle del Cauca. Tenemos las presentaciones acerca del Valle del Cauca, cultura y turismo, recorridos virtuales, el 3 de julio. Para ustedes también hemos diseñado una jornada académica que se llama Herramientas Prácticas para Jóvenes Investigadores. Nosotros les estaremos remitiendo a ustedes el link de estas conferencias, que lo que pretenden, o sea, construyeron con el ánimo de que ustedes generaran mayores competencias de investigación para el objetivo que hay que hacer al final de esta estancia. Allí cada día nosotros nos estaremos encontrando con ustedes y la idea es que vamos a tener conferencias de ética, desarrollo de competencias investigativas, de herramientas prácticas que le van a ustedes a desarrollar y a permitir construir el documento final. Tenemos para el 14 de julio un intercambio gastronómico internacional, al menos México-Colombia, cultura de salsa internacional. Yo sé que ustedes tienen toda la curiosidad de lo que es nuestro país, nuestra región, nuestro Valle del Cauca y allí nosotros pretendemos de que ustedes por lo menos se vayan con un poquito de lo que es la salsa, de lo que es la región. Desde las instituciones de educación superior también hemos creado para ustedes la Feria de Postgrados y reconocimiento de las diferentes instituciones de educación superior del Valle del Cauca para los estudiantes delfines entrantes. Eso será el 28 de julio. Tendremos un congreso que está también diseñado en el marco nacional del 3 al 7 de agosto y el cierre del verano de investigación se realizará el 11 de agosto del 2020. Bueno, con esto, ¿qué queremos decir? Que todos nosotros, las instituciones de educación superior, queremos que estemos en permanente comunicación. Cualquier inquietud que surja con sus consejeros técnicos, pero también estaremos haciendo ese intercambio entre las instituciones de educación superior para que ustedes no solamente se conozcan entre ustedes, sino también en los que decidieron tener esta modalidad y aceptar esta modalidad virtual. Bienvenidos siempre. Estamos aquí también con retos, retos importantes que hacen que ustedes y nosotros nos construyamos y nos reinventemos cada vez más. Muchísimas gracias y seguimos entonces con la agenda. Con esas palabras, entonces, vamos al punto número quinto. Presentación artística, ERI. ERI, la fuerza de un sonido nuevo que vincula el pop, reggaetón, alcohol, ritmos latinos y elementos de música electro, producen el sonido de su propuesta con beats innovadores y líricas únicas y hace que ERI sea una mezcla y propuesta auténtica para los próximos años. Es un artista que trae una nueva ola para una nueva generación latina. ERI, además de ser cantante, es también una compositora colombiana de 21 años, nacida en Cali y radicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Lanza en el 2020 su propuesta musical con el proyecto de su primer EP, que se llamará Juego. Es amante de la música, de la composición, también de la moda con su tercer carrera, que es el modelaje y de la buena vibra. Con ustedes, ERI. Bluetooth device paired. Hola. No sé si me escuchen. Bueno, me presento. Soy ERI. Estoy muy feliz de estar acá en este espacio con ustedes. Quiero felicitarlos por haber tomado la decisión de tomar esto virtual. Yo sé que no es nada fácil. Les mando la mejor energía. Quiero compartirles aquí mi primer canción. La lanzé el 23 de enero. Este año se llama Fuego y espero sea de todo su agrado. La lanzé el 23 de enero. La lanzé el 23 de enero. La lanzé el 23. La lanzé el 23 de enero. La lanzé el 24 de enero. Fuego, fuego, cuando me toques bien tu fuego Fuego, 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 cuando tú quieres tu fuego Llámame con tu fuego Débame una pista en la playa La música que suena y el subsiste en que estalla Sírveme una copa de champaña helada Mi cuerpo está caliente y la noche está legal Siente la atracción en el aire Apriétame, dime cómo quieres que te vaya Sígueme en el flow, baby, go down low Ando suavecito, baby, ando bien slow Fuego, fuego, cuando me toques bien tu fuego Solo son fuego, fuego, fuego Mi cuerpo quiere tu fuego Llámame con tu fuego Eric Baila y su music Siénteme, seca tu piel y el aroma de mi pelo te hace enloquecer Tú me vas encendiendo Y tú me vas a encender Y cantar como me toques, como me muerde la boca Cuando un poco me invasas a decirme como una loca No te puedo evitar, tú me haces vibrar Es mi poder sobre ese mar Fuego, fuego, cuando me toques bien tu fuego Solo somos fuego, fuego, fuego Pero no quieres fuego Tómame con tu fuego Me encanta como me tocas como un amor de la boca Tampoco me llevas a la estima como una loca No lo puedo evitar, no me haces vibrar El tubo de las horas de mar Fuego, fuego Por lo menos me tocas y es fuego Los hijos son fuego, fuego, fuego Mi cuerpo quiere fuego Tómame con tu fuego Muchísimas gracias Me encantó haber compartido un poco con ustedes Les mando la mejor energía para ese gran proyecto que están Yo también, yo soy del Valle del Cauca Los invito a que escuchen mi música Esa es mi primera canción Pero hace poco lancé mi segunda canción Se llama Quédate Me pueden encontrar en YouTube Como ericondoblaymusic Les mando un beso gigante Muchas gracias Bueno Muchas gracias a eric por esa presentación artística A continuación Excelente Excelente presentación A continuación entonces abrimos un espacio de preguntas Para los delfines que quieran resolver algunas inquietudes en este momento Me permito leer entonces algunas inquietudes que aparecen en el chat Y que creemos convenientes despejarlas a nivel de grupo Kiranjat dice o pregunta que si pueden seleccionar varias actividades diferentes a las diez Que ya habían seleccionado en orden nacional Kiranjit Si puedes Estamos atentos La idea es que es una construcción colectiva Que es para ustedes Y se construyó por y para ustedes Entonces la idea es que puedan participar en las que más quieran En las que les guste Y que puedan como aprovechar todos estos espacios Pregunten también que si la agenda la vamos a compartir La vamos a compartir con los links Allí estaremos dando toda la información La fecha, la hora y los links de conectividad Y el tipo de evento que vamos a hacer ¿Alguna otra inquietud? Yo, buenas tardes Disculpe Cuando mandaron la agenda de las actividades Yo pues leí que eran diez las que se podían seleccionar Y seleccioné diez Y ya me mandaron correo de la primera actividad Pero el caso es que se me empalma con alguna otra actividad Bueno, aparte de actividad ¿Podría entrar a otra como para que me interesara Para pues a completar las diez? No habría problema No habría problema Ah, ok En caso de que se empalmen algunas Era mi duda también Porque me interesaban algunas Pero como no sabía el horario Dije, se pueden empalmar Bueno, a mi parecer Son diez mínimo Ya de ahí para allá Todas las que tú puedas aprovechar Ah, ok Aunque no la hayas seleccionado Puedo entrar pues Aunque no la hayas seleccionado Puedes ingresar Ah, ok Era mi inquietud Muchas gracias Con muchísimo gusto José Antonio, David ¿Quién más tiene alguna inquietud? Buenas tardes Buenas tardes Un saludo para todos Bueno, yo tengo una preguntita Fabiola, casi no te escuchamos ¿Fabiola? Buenas tardes. Buenas tardes. Si me escuchan, yo soy el que estaba hablando anteriormente. Ok. Muy buenas tardes. Bueno, la inquietud que yo tengo es referente a los contenidos que están en la plataforma del programa del fin. Quisiera saber si esa respuesta me la pueden dar. ¿Qué es lo que estoy sugiriendo yo? O bueno, lo que estoy preguntando. Es que en mi plataforma me aparece que mi investigador todavía no ha activado los contenidos que tienen que ver con el monitoreo de becarios. Y con el plan de trabajo que se va a llevar a cabo. Entonces quisiera saber si hay un lazo de tiempo porque ya pues ya iniciamos todo esto. Agradecería que me respondieran muy amablemente. ¿Quién habló? Perdón. ¿Recuerdas su nombre? Juniel, un gusto. A Juniel. Hola, Juniel. Gracias. Mira, dentro de esos, dentro del proceso que se debe de hacer ahora es que los investigadores deben de ingresar. Es decir, todos los asesores, investigadores que tienen a cargo estudiantes deben de ingresar a la plataforma del fin y dar confirmar en la parte izquierda inferior donde dice mis estudiantes. Allí van a poder confirmar en la plataforma. Cuando usted le dan confirmar en la plataforma, ¿qué es lo que la plataforma está leyendo? Está diciendo, señores estudiantes, ustedes se presentaron para realizar el verano de investigación. Ustedes ya están en contacto y están desarrollando este programa de investigación. ¿Eso qué va a pasar con ello? Pues primero que automáticamente les va a habilitar a ustedes estudiantes la posibilidad de ingresar en el monitoreo. Hay una cosa que dice, monitoreo, un link que dice que es donde ustedes van a ingresar los datos de su casa. ¿Para qué lo tiene la plataforma en este caso? Cuando ustedes van a otra parte, a otro país, hacen su estancia u otra ciudad, deben de ingresar en dónde se están quedando, cuál es el teléfono, todo para tener todo un rastreo de los estudiantes en dónde están, por si acaso hay una emergencia. Porque no están grabando el teléfono. Los datos de residencia de los datos de residencia de su casa. Una vez se ingresan esos datos de residencia de su casa y la información que les está pidiendo ayer en el monitoreo, se les habilita automáticamente el plan de investigación. Ese plan de investigación deberán de concertarlo con el asesor o con el investigador que los está acompañando. Y para ello, plazo durante toda esta semana para ingresar al plan de investigación. Por lo tanto, recuerden que debe de ingresarse el plan en las siete semanas. También en ese plan de investigación pueden incluir las actividades de la gran agenda nacional, que son setenta actividades aproximadamente, y de la agenda del nodo valle. En ese plan de investigación las pueden incluir. ¿Por qué? Porque son actividades que se van a desarrollar en el marco del programa del verano de investigación. Entonces, por el momento debemos de realizar asesores. Uno, validar y confirmar el verano de investigación de los estudiantes. Estudiantes, diligenciar la sesión donde dice monitoreo o monitorear. Para que ustedes lo puedan diligenciar. Y tres, en el transcurso de la semana, estudiantes e investigadores tendrán que concertar su plan de investigación. Yo sé que algunos previamente se han contactado y ya lo han realizado. Entonces, es vaciar en la plataforma, cargar en la plataforma su plan de trabajo. Una vez está cargado el plan de trabajo, investigadores deben de avalar el plan de trabajo. Si no hay aval del plan de trabajo, es como si no se hubiese presentado. Entonces, por eso, hace un rato les decía, en la plataforma es muy importante estar pendientes de las fechas y demás. Vamos a enviar unas fechas importantes que se tienen que estar de acuerdo en la plataforma. Con tiempo se estarán informando en cada uno de, desde cada una de esas instituciones. Sin embargo, en esta semana, ojo, tarea, validar o confirmar la estancia. Dos, que los estudiantes diligencien monitoreo para habilitar plan de trabajo. Diligenciar el plan de trabajo concertado con el investigador. Y al final, el investigador valida ese plan de trabajo. Listo, Joniel, no sé si te queda claro o si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias, me quedó muy claro. Gracias. Listo, Joniel, con mucho gusto. Yo también tengo una pregunta. Sí, Alex. Primero que nada, buenas tardes. Les saludo desde México. Hace como una hora me llegó un correo acerca de las actividades, en donde tenía que llenar una fórmula de, un Google Form, en donde tenía que poner las actividades en las que iba a participar. Estas yo previamente ya se las envié a mi investigador, porque pues él así me lo pidió, que las enviara. Entonces, en ese Google Form también voy a poner las mismas que yo le di a él. Alex, no sé si fue a todos. Yo tenía un poquito de problemas de conexión. En la última parte se me distorsionó el mensaje. No sé si todos lo escuchamos o solamente fui yo. Si me lo puede repetir, por favor, para... Claro. En este Google Form viene que yo marque las actividades en las que yo estoy interesada. Entonces, como yo ya se las hice llegar previamente a mi investigador, marco las mismas y así envío ese formulario. Fue lo que no me quedó muy claro. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a ver. Tenemos que recordar que el programa Delfín es un gran programa. Está dividido por capítulos. Capítulo México, capítulo Costa Rica, capítulo Perú, capítulo Colombia. Pero aparte de eso, hay otras instituciones en otros países que también son vinculadas al programa Delfín a través de los investigadores o asesores que están en ello. Nosotros, por efectos de la coyuntura de que este es un verano virtual, lo que hicimos fue dos grandes uniones a nivel institucional. La primera de ellas a nivel de capítulo Colombia. Entonces, en el capítulo Colombia, ustedes recibieron un correo electrónico con todas las actividades que van a tener durante las siete semanas de la estancia de investigación. Dentro de esas, fueron más o menos setenta actividades aproximadamente. No tienen que asistir a todas porque si no, pues tendrían que estar conectados durante todo el tiempo. Pero la idea es que seleccionen diez actividades y certifiquen la asistencia de esas diez actividades. Eso es de todo el nodo como tal. Cada uno de los... A su vez, el capítulo está compuesto por nodos. Está el nodo Valle, el nodo Antioquia, el nodo Dinamarca-Bogotá, el nodo La Costa. Bueno, hay diferentes por cada uno de los departamentos. Como lo vimos en la presentación inicial, pues Colombia está dividido por departamentos. Y dentro de esos departamentos, pues cada nodo ha hecho unas actividades específicas. Dentro de las actividades específicas que tenemos nosotros aquí como nodo Valle, están las que se presentaron hace un rato, que presentó María del Pilar, donde tenemos este acto de bienvenida, donde tenemos la próxima semana una serie de talleres, son cinco talleres para fortalecer las competencias en investigación de los mismos estudiantes, porque podamos sean transversales para todas las investigaciones que ustedes van a desarrollar. Entonces, esas son otras actividades. Algunas de las actividades que están en el programa Valle se van a surtir para nivel nacional y están dentro de la gran agenda nacional donde ustedes recogen días. ¿Listo? Entonces, no es que tengamos, y son varias actividades que se tienen programadas, no tienen que asistir a todas. Si es importante, por ejemplo, los que están en este capítulo, que están en esta reunión, los que fueron citados, particularmente sí es importante que asistan la próxima semana para ese transversal, de competencias transversales en investigación formativa. Ese sí es importante que lo estén asistiendo. Ahora, ustedes seleccionaron esas actividades. Entonces, esas actividades, ustedes las pueden incluir como una formación complementaria o como encuentros interculturales entre en su plan de investigación. Entonces, por ejemplo, la semana una del plan de investigación, ustedes van a tener, pues primero tuvieron el acto de bienvenida, que es el que estamos teniendo aquí. Dos, están teniendo dentro de esa primera semana, quizás una revisión de literatura básica para poder formar el plan de investigación que ustedes están desarrollando. Entonces, esas serán las actividades de la primera semana. Pueden ser más, con toda seguridad van a ser más. Segunda semana. La segunda semana, entonces, listo, ya postulación del plan de investigación. Ah, bueno, la primera semana, al final, postulación del plan de investigación y aval del plan de investigación. Eso tiene que quedar dentro de ese mismo plan, porque es el cronograma de actividades que ustedes van a desarrollar. Ese plan de investigación es el cronograma de actividades que ustedes van a desarrollar a lo largo de las siete semanas. Por eso, ese plan de investigación tiene siete semanas que se deben de diligenciar. Dentro de ellos, por ejemplo, la próxima semana van a tener los talleres de fortalecimiento de investigación que tenemos programados para ustedes. Ustedes los pueden colocar como en esta semana. Bueno, sin embargo, con los investigadores, me imagino que podrán realizar en ese momento, no sé, construcción de marco teórico, aplicación de pruebas, análisis de datos. Bueno, eso ya depende de lo que cada investigador, cada asesor, tenga concertado con ustedes para el desarrollo de la investigación. Entonces, básicamente el plan de investigación va a tener dos cosas. que ya ustedes también lo van a definir y posteriormente deberán de tener, pueden incluir también en ese plan de investigación, todas estas otras actividades adicionales complementarias dentro del mismo verano de investigación. Allí te aporto, Iván, porque, pues además, qué chévere que una de mis pupilas, Guadalupe Alejandra Domínguez López, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esté haciendo la pregunta, me gusta mucho. Allí también está el segundo pupilo, que es Eduardo Gutiérrez Rubio, también está muy juicioso, estuvieron muy puntuales, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa. y ellos básicamente están haciendo lo que tú planteas. Ya seleccionaron las 10 actividades, ya desde ayer me las informaron y la pregunta que ella te está haciendo es que si tiene que informarlas a través del formulario que hay que diligenciar. Claro que sí, Alejandra, hay que diligenciarlo, porque además el objetivo es que cuando terminemos el proceso, pues tú recibas esa certificación. Y además de eso, pues como ya te lo están anunciando, como te lo están anunciando allí, pues la otra semana vamos a tener otras actividades que organizamos acá interinstitucionalmente. Mañana tenemos reunión ya a unicuses a las 4 de la tarde. Entonces, sí, para la pregunta que tú estás haciendo, efectivamente, diligenciar esas 11, porque tú elegiste 11, para que queden incluidas en nuestro cronograma. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Muchas gracias, me quedó muy claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Tiene otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy de México. Disculpen, lo que pasa es que en la plataforma he visto a muchos compañeros que han estado llenando sus datos con su dirección y todo, y a mí todavía no me parece eso, y tampoco de las actividades que tenemos que escoger, que mencionaban hace un momento. Bueno, Guadalupe, las actividades, yo he llegado a un correo electrónico, te recomiendo que te lo busques de pronto en la bandeja de entrada, o también en no deseados, o en spam. Se los compartió absolutamente todos desde la coordinación del capítulo en Colombia. Sin embargo, si tienes alguna inquietud al respecto, ¿con quién estás? ¿Con qué investigador, por favor? ¿De qué institución? Con el doctor Caicedo. ¿Con el doctor Javier Caicedo? De la Javeriana. Javeriana. Ok. Listo. Entonces, de todas formas, lo que tienes que hacer es revisar de que te hayas llegado ese correo electrónico, sino con toda seguridad de la misma universidad. Por acá andan consejero técnico y demás, te van a hacer llegar esa información, si tienes alguna dificultad. Y lo que te parece, en la plataforma, ojo, ustedes no se van a poder monitorear si sus asesores todavía no les han dado el aval de que empezaron el verano. Es decir, la plataforma es paso a paso. Entonces, si el asesor no dice que fueron recibidos, si no los certifican, a ustedes no se les habilita el monitoreo. Si ustedes no hacen el plan de trabajo, si ustedes no ingresan en el plan de trabajo, el investigador no puede dar el aval al plan de trabajo. Entonces, es un paso a paso y está, de hecho, la plataforma está diseñada para, precisamente, monitorear esas diferentes actividades que pueden ser realizadas. Entonces, eso, insisto, importante, investigadores, asesores, de dar este primer PAS de validar la estancia de investigación de cada uno de los estudiantes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien me está diciendo? Muy buenas tardes. Creo que en México el número de identificación es equivalente a la CURP. Para los que tengan dudas, de acuerdo, sí, ustedes tienen el número de identificación. Si les piden el número de identificación, pueden utilizar dos, quien sea el CURP o el pasaporte. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? En el programa del fin en la plataforma, ustedes lo que ingresaron con la CURP, la pueden utilizar. No hay ningún problema para que, cuando les pidan identificación, ese sea el formato que van a utilizar o la información que van a utilizar los estudiantes de México. Los de Colombia, pues, utilizarán su cédula de ciudadanía sin ningún inconveniente. Y también, en el chat, tenemos otra pregunta. Elvia Sosa dice, ¿qué pasa si en el número de identificación puse mi ID del programa del fin? Bueno, Elvia, cuando es en la inscripción de las actividades, no va a pasar nada, ya te quedas inscrita. Sin embargo, sí es importante que envíes un correo electrónico a través de tu asesor o consejero técnico de la institución para que hagan el cambio directamente, para que la certificación salga con tu número de identificación en el momento en que se vaya a realizar. Entonces, en este momento estás inscrita, pero sí te recomiendo que envíes un correo electrónico para que los investigadores o el consejero técnico de la institución donde estás llegando te pueda realizar el trámite de que hagan ese cambio en la base de datos en la nación. Bueno, ¿puedo preguntar algo? Sí, doctor, con mucho gusto. Bueno, es que yo también tuve ese, creo que ese error, en número de identificación, metí el número de identificación que tengo en mi escuela, con el que me identifico ahí. Entonces, ¿tendría que mandar el correo con mi CURP a mi investigador para que lo cambie? Sí, la idea es esa y que a su vez el investigador te lo vaya escalando. ¿Por qué? Porque cuando se van a certificar, pues lo importante, lo relevante es que quedes con tu número de identificación en la certificación, más que con el código o la identificación que tengas al interior de la institución de donde procede. Gracias. Con mucho gusto. Yo creo que no hay más preguntas, Iván. A Leida hizo una pregunta similar, entonces creo que ya queda contestada. Correcto. Bueno, yo creo que no siendo más, podemos dar como por iniciado esta estancia virtual del capítulo Valle. Agradecer por elegirnos, elegir a estas instituciones de educación superior, las cuales nos hemos unido para generar un plan de formación de capacitación transversal que pretende, como les digo, fortalecer sus competencias investigativas y generar una experiencia única e inolvidable en cada uno de ustedes. No sé si alguno de mis colegas de los consejeros técnicos quiera decirle algo o aportarle algo a estos maravillosos delfines. Bienvenidos siempre. Esta es su casa. Bueno, no, las palabras de María del Pilar, donde estamos enfrentados a una, a un cambio que paradigma, a hacer las cosas diferentes, nos tocó en este 2020 y el solo hecho de que sea la primera vez la estancia virtual y que se haya asumido ese reto, primero, o sea, felicitarlos porque asumieron el reto. Recordemos que este proceso estaba programado, diseñado para que fuera presencial. Después, casi que el verano no se da, después sí se dio a través virtual y pues había que asumir unos retos. Esos retos, quienes dijeron que sí son los estudiantes que están en este momento y dijeron su verano investigación, también los investigadores porque también asumieron el reto de realizar la estancia en esta forma. Felicitaciones y esperamos que durante todo este proceso tengamos algunos encuentros, que esos encuentros sean para beneficio de cada uno de ustedes, pero también sean de beneficio para formar lazos que más adelante nos van a poder servir en diferentes escenarios. Muchas gracias. Cotecnova ha salido favorecido con su grupo Dinámica Empresarial, el cual ha sido reconocido y categorizado en C. Adicional a esto, queremos contarles que como institución pertenecemos a la Mesa Surpacífico de Investigación y su grupo interinstitucional de las instituciones técnicas tecnológicas del Valle y el Cauca llamado Comunitas Sinergia. Este grupo de igual manera ha salido reconocido y categorizado por lo cual hoy podemos decir con mucho orgullo que Cotecnova cuenta con dos grupos reconocidos y categorizados ante Colciencias. Hola, mi nombre es Ramón Ferrer y quebrada Martínez, director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. En esta oportunidad quiero contarles acerca del programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación de Estudios Tecnológicos. Es un programa organizado por Ciclos Propedéuticos que articula el nivel técnico profesional en programación de aplicaciones informáticas, tecnología en sistemas de información e ingeniería de sistemas. El nivel técnico consta de cuatro semestres, el nivel tecnológico de siete semestres y el de ingeniería de diez semestres. Tiene de especial que estos niveles se van articulando entre sí obteniendo una titulación en los diez semestres finales. En este momento quiero contarles acerca de la posibilidad de homologar desde diferentes programas técnicos o tecnológicos del área de las TICS. En especial hay la posibilidad de homologar al nivel técnico o al nivel tecnológico y dar continuidad a su formación profesional con la Corporación de Estudios Tecnológicos. Cotecnova es la universidad principal o más importante en este momento en la región del norte del Valle por unas instalaciones muy históricas y muy importantes y muy acogedoras por el cuerpo profesoral excelente con mucha experticia y porque es el alma mater de todas las universidades del norte del Valle. Aquí iniciaron todas las universidades que existen actualmente en la ciudad. Yo le diría a los estudiantes bachilleres que actualmente están buscando una carrera profesional que la tecnología en producción agropecuaria es la carrera de mayor actualidad. Es la más importante en este momento no solo a nivel regional, nacional sino mundial. A través de la tecnología en producción agropecuaria estamos enseñando a los estudiantes a producir alimentos que es lo que requiere el mundo actual. con la creciente de la población a nivel mundial la disminución de áreas cultivables en todo el mundo por los problemas climáticos y ambientales y de mal uso de los recursos naturales hoy en día se requieren de profesionales que en menor área y con mayor eficacia y mejor uso de los recursos naturales produzcan más alimentos para alimentar la población actual y futura del mundo. Bueno, rectos de nuestro programa tecnología en producción agropecuaria en Coltenoa es establecer el ciclo profesional a través de los ciclos propiedópticos porque hay mucha demanda por los tecnólogos que han egresado a la institución y otros tecnólogos de otras universidades requieren de un ciclo profesional en el área agropecuaria. Estamos buscando alternativas ya sea a través de convenios o vamos a establecer un programa propio por ciclos propiedópticos del ciclo profesional. A nivel ya nacional mundial regional estamos a la vanguardia con toda la agricultura de precisión la agricultura urbana o agricultura vertical la mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales debemos ahorrar agua utilizar menos suelo y aprovechar al máximo todos los recursos que nos ofrece la naturaleza.